Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, esta clase la dejo grabada porque aquella ocasión, chicos, el sábado, que se dio, ¿verdad?, la primera sesión, el sábado 10 de abril, por esa confusión, ¿verdad?, que estábamos en clase y, bueno, me cambiaron a otro grupo. La verdad que se me pasó dar otra hora. Solamente vi dos horas de clase y son tres horas de sesión con ustedes, con la materia de emprendedores. Entonces, esta clase la vamos a reponer en la última sesión que no dimos, ¿sale? Bien, bueno, pues, les recuerdo, si hay alguien que falta de agregarse el archivo de Excel que compartí el primer día de clases, que fue el sábado, ¿verdad?, por favor, les encargo mucho como prioridad ir a ese archivo y agregarse, llenar los datos que se le soliciten, porque de esa manera voy a tener ya la lista oficial del grupo. Entonces, por favor, les encargo mucho que se anoten en esa lista. Bien, y les recuerdo también que ya está publicado en el Classroom la primer clase. Ok, bueno, voy a compartirles el tema que es consecuente de lo que estuvimos viendo. Y bien, seguimos hablando del desarrollo, ¿verdad?, de pensamiento. ¿Qué es la creatividad realidad? ¿Y qué no lo es? Vimos la definición de creatividad. Y bueno, vamos a seguir hablando del desarrollo del pensamiento creativo. ¿Qué es la creatividad y qué no lo es? La sinopsis, bueno, pues, es el término de creatividad, que ha tomado gran importancia en los últimos tiempos. Todo el mundo quiere ser creativo. Sin embargo, cuando se cuestiona sobre lo que es la creatividad, pocos saben definirlo. Bien. En la siguiente lectura se comenta qué es la creatividad. Así como se dan algunos términos que en lugar de ser características de esta, son simples sinónimos. Creatividad y pensamiento creativo. Hay un manual, ¿verdad?, que se llama Metodos Creativos. Les comentaba. Bueno, pues, ahí ustedes van a encontrar todo lo que se refiere a esos antecedentes, ¿verdad?, desde que surgió como tal este concepto, este término de creatividad. Pero, ¿qué debe de contener la creatividad? ¿Qué características debe seguir? Si bien, como lo comentamos, ¿verdad?, debe tener originalidad, debe ser original, por supuesto. Debe tener algo de novedad, novedoso. Debe de aportar algo. Si estamos hablando de ciencia, bueno, pues, que aporte algo a la ciencia. También, por, por consecuente, ¿verdad?, si aporte algo a la ciencia, puede aportar algo a la sociedad. Bien. También debe de tener cierto innovación en lo que se va a tratar y un sentido de progreso, éxito y prestigio. Entonces, todas estas características deben de constituir lo que es la creatividad. En la sinopsis comentábamos, ¿verdad?, el pensamiento creativo parece no existir hasta que se presenta la oportunidad de utilizarlo. Pareciera que la consigna de este es crear cosas simples oportunamente para facilitarnos el futuro cercano. Se comentan algunas de las principales aplicaciones del pensamiento creativo para que nos sea más fácil la comprensión de la aplicación de la creatividad en nuestra vida diaria de manera oportuna y eficaz. Para comenzar o para empezar la consideración del uso práctico del pensamiento creativo, hay que examinar algunas de las principales aplicaciones del pensamiento creativo. Por ejemplo, se expondrán en términos generales, aunque solo sea una manera de ver los usos de la creatividad. ¿Qué debe de contener? Bueno, el perfeccionamiento. En términos de cantidad, el perfeccionamiento es sin duda el uso más amplio del pensamiento creativo. Incluso se puede decir que el perfeccionamiento es el mayor uso potencia del pensamiento creativo. Podemos aplicarlo a cualquier cosa que estemos haciendo con la esperanza de introducir una mejora o de encontrar una manera mejor de llevarla a cabo. Las posibilidades son enormes, pero por razones que se expondrán más adelante, por lo general, nos damos por satisfechos con nuestra manera habitual de proceder. Como les comentaba, si recuerdan, si vamos a emprender un negocio, bueno, sabemos que para que realmente atraiga a la gente, pues hay que tener novedad, ¿verdad? De lo que vamos a vender. Que sea original. Pero también, ok, si vamos a vender algo a lo mejor que nunca se ha vendido, ¿verdad? Tal vez en la zona donde vivimos. Bueno, qué padre, ¿verdad? Si era que sea algo nuevo, que nadie más lo venda, pues no habría más competencia, si seremos los únicos. Pero si ya existe, pues tal vez podemos hacerle algo de mejora, ¿verdad? Podemos a lo mejor modificarlo en algo que haga la diferencia de la competencia. Hoy en día, bueno, pues ya hay muchísimos, por ejemplo, se me ocurre las, ahorita las piñatas, pues ustedes saben que no se realizan, bueno, algunas personas sí realizan presencial, ¿verdad? Te invitan y van a sus domicilios a festejar algo. Por ejemplo, las piñatas. Pero bueno, habitualmente ahorita como que la moda es por caravana, ¿verdad? En tu coche pasan y, bueno, ¿a qué quiero llegar? A que las personas que se dedican a esto, la decoración de globos, ¿verdad? Primero, pues está de moda mucho los globos, este, así como de buques, ¿no? O sea, eran grandes. Y ahorita lo que veo que está mucho es, son como unos cilindros y van en un círculo los globos y abajo unos como cilindros y pegan las imágenes, claro, ¿verdad? De manera bonita del personaje, no sé. Entonces, ahí ya hay una diferencia, o sea, ya cambia ese adorno, ¿sí? Y como ustedes saben, es como que la novedad y por supuesto que la gente atrae eso. O sea, aunque es lo mismo que te puede ofrecer otra persona en cuestión de arreglo de un evento y más económico algo, algo, este, que no traga tal vez esos cilindros y más económico. Pero ahorita como es lo en la moda, bueno, alguien te lo ofrece y un poco más caro, la gente por lo regular se va por la moda, ¿verdad? Digo, yo la verdad, de manera inteligente, pues, cogería lo más económico y bonito, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero llegar. Entonces, ahí hay una mejora, ¿verdad? En ese arreglo. Y bueno, pues, es seguro, ¿verdad? Que vas a tener buenos resultados en tu venta. Así bien, bueno, podemos mencionar otros ejemplos, ¿no? Podemos también aplicarlo a cualquier cosa, como les decía, es una mejora. Las posibilidades pueden ser enormes, pero por razones que se expondrán más adelante, por lo general, digamos, pues, de esa manera virtual de proceder. Ahora bien, ¿qué queríamos decir con la palabra mejora? ¿Qué significa encontrar una mejora? Una manera mejor de hacer las cosas. ¿Cuál es el sentido de mejor? Es necesario tener clara la idea de lo que se quiere dar a entender cuando se dice mejor. Esa palabra puede significar menor costo en menos tiempo, menos errores y fallos, menos consumo de energía, con menor contaminación, un comportamiento más satisfactorio y humano, menos despilfarro. En el futuro, uno de los sentidos más importantes de mejor será más simple. La simplicidad tiene un valor para los usuarios y consumidores. También es valiosa para los productores, porque significa que no se necesitan trabajadores cualificados. Aquí yo creo que está equivocado, ¿verdad? Es en lugar de cualificados, bueno, es calificados. Por lo tanto, es muy importante definir la dirección de la idea del procedimiento. Desde luego, existen varias definiciones posibles. El punto clave del mejoramiento es la capacidad de examinar cualquier procedimiento o método y dar por sentado que podría haber otro mejor. Existen corporaciones que han revisado procesos que habían perfeccionado durante años y con los que estaban absolutamente conformes. Sin embargo, se introdujeron en esos procesos ya perfeccionados y esos cambios significaron un ahorro de millones de dólares. Es así como que por mencionar, verdad, un ejemplo de muchos que ha habido. Se pueden introducir mejor basándose en la experiencia, en las nuevas tecnologías, en la nueva formación, el análisis y la lógica. No siempre se necesita el pensamiento creativo. Cuando hay fallos, los métodos lógicos de resolución de problemas suelen ser más que suficientes para eliminarlos. Y bien, cuando no existe o no hay el pensamiento creativo, es indispensable para plantear nuevas posibilidades. Como primer punto, bueno, la resolución de problemas. ¿Y qué entra dentro de este rubro? Bueno, pues la resolución de problemas constituye un área tradicional de utilización del pensamiento creativo. Si los procedimientos estándar no ofrecen una solución, hay que usar el pensamiento creativo. Y aunque el procedimiento corriente pueda brindar esa solución, siempre tiene sentido aplicar el pensamiento creativo con el propósito de encontrar otra mejor. Aquí están dos enfoques posibles de resolución de problemas. El enfoque analítico, pues en el que nos importa lo que es. Y el diseño, en el que importa lo que podría ser. Y evidentemente el enfoque basado en el diseño requiere pensamiento creativo, pero incluso la orientación analítica puede necesitar el asentamiento creativo. ¿Saben aquí qué otro ejemplo podríamos meter? Ahorita con los, igual, ¿verdad? Con esto de la pandemia, pues ha resultado mucho el pedir, el hacer una compra, ¿verdad? Y no ir directamente uno al negocio, sino que pedirlo por medio de algún repartidor. Está, por ejemplo, no sé, se me fue el nombre, ¿verdad? De los repartidores aquí que andan mucho en la zona. Bueno, son estos muchachos, ¿verdad? Que tienen esas mochilas de color fósfo. Bueno, creo que es la de Juan. Y otra que también andan mucho, no me acuerdo el nombre. Son los repartidores que, bueno, van, no sé, compran unos tacos. Ellos van al negocio con todas las medidas, ¿verdad? De higiene. Y te lo llevan a tu domicilio. Ahora, con un costo, ¿verdad? Claro, extra. Pero, por supuesto, que han tenido gran éxito. Porque yo, por ejemplo, sí los contrato. Porque para mí sí resulta difícil ir directamente a la tienda. Uno, ¿verdad? Porque, bueno, pues tengo dos chiquitas. Aparte, yo también, ¿verdad? Entonces procuro cuidarnos. Y la verdad que sí. Hemos salido lo menos posible. Y para no exponerme, bueno, pues los contrato. ¿Sí? Ahora bien, algunos ya tienen su grupo, ¿verdad? Y por medio de motos, bueno, pues se transportan. Hay gente que por su cuenta hace este tipo de valla de entregas. Y que es su propio vehículo, ¿verdad? Y ahí, pues con aplicación de ubicación, pues te lo llevan. Y llegan y es un vehículo particular. Y ya, pues, se identifica, ¿verdad? Porque te entrega tu compra. Y ya así de sencillo. Y con los cuidados también. Entonces, para mí esto ha sido también un negocio de éxito que he notado, ¿verdad? Porque, pues, te lo tienes a tu casa. Y de ahí, pues, han surgido otros, ¿verdad? Entonces, entra dentro de todo esto, ¿verdad? El desarrollo del pensamiento creativo. Y así sí nos podemos analizar. Bueno, hay otros negocios que también han resultado, ¿verdad? Con mucho éxito. Ahora bien, el valor y la oportunidad. A medida que las organizaciones aumentan su competitividad, el éxito e incluso la supervivencia pasan a depender de lo que pueda ser con los bienes fundamentales que cada uno posee. Estos bienes pueden ser situaciones en el mercado, personal calificado, sistemas de distribución, los conocimientos técnicos, marcas, etcétera. El tercer uso del pensamiento creativo se relaciona directamente con el incremento y la creación de los valores y con la generación de oportunidades. Hubo una época en que la eficiencia y la resolución de problemas eran suficientes, pero hoy en día esas dos condiciones, o sea, tanto la eficiencia como la resolución de problemas son apenas básicas. ¿Qué nuevos productos y servicios podemos idear? ¿Cómo podemos generar valor agregado? ¿Cómo deberían ser los nuevos mercados o segmentos de mercado? Son unas preguntas muy interesantes, ¿verdad? Siempre se puede copiar, diseñar productos parecidos a los existentes o recurrir a las personas innovadoras. Lo que comentábamos, todas estas estrategias son válidas y parecen conllevar menos riesgo que la innovación, pero ¿por qué esperar que otros hagan lo que uno mismo puede hacer? Y ahí es como que se pregunta, pues igual a cada quien en verdad reflexione y se conteste, ¿por qué esperar que otros hagan lo que uno mismo puede hacer? La generación de oportunidades requiere pensamiento creativo. La creación de nuevos valores exige nuevos conceptos. Las oportunidades solo caen del cielo. Si alguien se lanza a buscarlas, las ideas generadoras de oportunidades no se encuentran en todas partes, esperando que alguien la encuentre, esas ideas deben ser producidas. Entonces, nos está diciendo el texto, ¿verdad? O sea, el éxito no se alcanza así de sencillo y las oportunidades no caen del cielo, sino que hay que ir por ellas, hay que ir a buscarlas. Entonces, si recuerdan que yo ya les comenté el ejemplo que tengo, pues así como que muy claro y así como que muy cercano también de esta amiga que puso un negocio de herbolaria, una tienda de herbolaria. Es una tienda de hierbas, ¿verdad? Naturales, así tal cual. Y que, bueno, pues no tienen, sus productos no contienen parabenos, nada de químicos, son 100% orgánicos, son naturales y la verdad que sí funcionan, porque yo he comprado dos, tres productos de toda la gama que maneja y la verdad que son muy buenos. Pero, pues, ella supongo que analizó varios puntos. ¿Cuál principalmente sería? Aquí en Tampico, Medero, donde yo vivo, no hay otra tienda que tenga, o sea, no conozco yo otra tienda de herbolaria. Por ahí ya vi una persona que empieza a promocionarse con estos productos, pero creo que tiene como tres productos que apenas sacó del herbolaria. Y ella, esta persona que tengo que tener un negocio, mi amiga, bueno, pues tiene más de 20 productos. Fácil, tiene más de 20. Entonces, realmente, yo creo que sí, ¿verdad? Le funcionó porque pensó en todo esto que les comento. Ok, y sin lugar a dudas, bueno, pues, el aporte, la verdad, estos productos también, pues, le ha costado porque para que tenga su producción, para que tenga tantos en existencia, pues, sí se desvela. O sea, en la madrugada veo que PON, la verdad, que está elaborándolos, vaciando, no sé, embolsando, etiquetando. Y, pues, sí, sí hacer también trabajo, ¿no? Porque, pues, se anota. Pero como bien lo dices, o sea, las oportunidades no caen en el cielo, sino que las buscó, ¿verdad? Y ahí están los resultados. Bueno, pues, entonces, nos deja claro que si tenemos en mente alguna idea de algún negocio, analicemos bien qué tipo de negocio sería, qué producto vamos a ofrecer. A ver si ya existe, si vamos a mejorarlo, si vamos a innovarlo. Y también ver qué tanta competencia tenemos o que pudiéramos tener a nuestro alrededor, ¿no? De preferencia que sea algo innovador y que a lo mejor no haya tanta competencia, pues, sería lo ideal, ¿verdad? Todo esto, este, hay que, pues, echarle cocón y pensar realmente en lo que queremos vender. Bien, ahora, el futuro. Para conjeturar acerca del futuro, es necesario pensar. Nunca tenemos suficiente información sobre el futuro y, sin embargo, es ahí donde se desarrollarán y tendrán consecuencias todos nuestros años. Por eso se necesita el pensamiento creativo para prever las consecuencias de la acción para generar nuevas alternativas a tener en cuenta. Igual, ¿verdad? Lo que venimos comentando, este, acerca de lo que queremos tener como proyecto, bueno, pues, hay que ponernos, hay que sentarnos, hay que analizar, hay que realmente echar números, ¿verdad? Cuentas y también la creatividad, también llevarla a cabo. También precisamos la creatividad para preparar el futuro posible, sin lugar a dudas, donde quizá tengamos que actuar y, como ya se ha dicho, se necesita creatividad para producir las continuidades que nos, que nos surgirán de la extra polación, ¿verdad? de las tendencias actuales. Igual, lo que, lo que les comentaba. En el futuro, en vez de esforzarnos para tener la zona a toda costa, será más conveniente la flexibilidad ante un costo menor. Si no podemos predecir el futuro con esa actitud, es mejor ser flexible y estar preparados para enfrentar los diversos futuros posibles retos que se puedan presentar. Y, bueno, otro punto muy importante es la motivación. La creatividad es un poderoso factor de motivación porque logra que la gente se interese por lo que está haciendo. La creatividad insufla siempre la esperanza de encontrar una idea valiosa. Brinda todos los, la posibilidad de alcanzar logros, de hacer la vida más divertida y más interesante. Proporciona un marco para el trabajo en equipo con otras personas. Todos estos aspectos motivadores de la creatividad están separados de los resultados concretos del esfuerzo creador. Lo que importa es el fomento y la recompensa del esfuerzo creador. Si uno espera los resultados para entonces fomentar o recompensar, solo logrará que la gente se esfuerce menos. Pero si uno logra producir mucho esfuerzo con el tiempo, obtendrá resultados. Entonces, no hay que perder nunca, ¿verdad? Esa actitud, esa motivación. Hasta aquí hemos examinado algunos de los principales usos del pensamiento creativo. Tal vez habría resultado más simple decir que siempre, que es necesario pensar, es necesario también, perdón, tener creatividad. Pero no es totalmente cierto porque en algunas ocasiones no se plantea una necesidad aparente de pensamiento. A menos que uno se formule esa necesidad, nadie se siente obligado a buscar una oportunidad hasta que es demasiado tarde. Nadie siente la obligación de introducir mejoras hasta que casi es demasiado tarde. Afortunadamente, la cultura del pensamiento está empezando a cambiar en el mundo de los nuevos y también en otras actividades. Bien, todo esto, ¿verdad? Es muy importante lo que acabamos de comentar porque me comentan ustedes, hay unas personas que ya tienen algún negocio y otros que están en ese camino, ¿verdad? De echar a andar algo, algo del proyecto que tengan en mente. Y bueno, pues, sí, sí, es muy importante todos estos puntos para que los tomen muy, muy, muy en consideración. Vamos a continuar con el tema. Vamos a llegar a este punto, lo que es la naturaleza del pensamiento humano. La característica principal que marca al hombre de los otros animales de la creación es la capacidad de razonar. O sea, nosotros como seres humanos tenemos esa dicha, ¿verdad? De tener ese pensamiento humano en el cual nosotros analizamos, razonamos, pensamos. A diferencia de los animales, ¿verdad? Que, pues, ellos, los seres vivos, tan solo los animales, bueno, pues, no tienen esa capacidad de razonamiento. Dicen que el hombre común utiliza solo el 5% de la capacidad de su cerebro para tratar de comprender la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Bien, para tratar de comprender la naturaleza del pensamiento humano tenemos que comprender su importancia y las diversas formas de pensamiento que poseemos. La naturaleza del pensamiento humano, bueno, seguimos con el tema. Los animales ven, oyen, huelen, gustan, siéntense, interesan, se encariñan con su amo, ¿verdad? Se alegran, se irritan, se asustan, agreden, riñen, pero no piensan. Y al no pensar, no dirigen su vida. Funcionan como robots programados. Así es, o sea, los seres vivos, pues, no, no, no tienen esa capacidad de pensar y, por consiguiente, pues, son unos animalitos simplemente que por su instinto andan, ¿verdad? Y nosotros sí, nosotros sí pensamos, sí razonamos. Y esa diferencia, bueno, pues, que podemos hacer grandes cosas. Los bebés tampoco piensan y por eso ni toman decisiones ni se les hace responsable de nada. ¿Quién los dirige? Bueno, pues, su mamá, ¿verdad? O la persona encargada. El distintivo del hombre es el pensamiento, que es conciencia y es ventana al cosmos. El hombre es arquitecto de su propio destino. Los animales no. Se supone con toda razón que el pensar mejor redunda en vivir mejor. Y se supone que por el superior nivel del pensamiento acumulado, en milenios, los hombres del siglo XX podemos vivir mejor que nuestros antepasados de la época de las cavernas. ¿Así es? ¿Qué es pensar? Según el diccionario de la Real Academia, este término como imaginar, considerar o discurrir, reflexionar, examinar con cuidado una cosa para formar dictamen, intentar formar ánimo de hacer una cosa. Una última manera de entender lo que es pensar es observar algunas de sus operaciones, formar conceptos, percibir, conocer, juzgar, comparar, abstraer, razonar, opinar, elaborar significados, meditar, recordar, imaginar, reflexionar, analizar, examinar, considerar, evaluar, comprender. En fin, podemos mencionar muchas, ¿no? Deducir, formular, son parte del pensamiento, ¿verdad? Si buscamos en sentido etimológico, nos encontraremos que la palabra pensar significa pesar, como en la balanza. O sea, el pensamiento pesa. ¿Así es? Se refiere directamente a las operaciones de examinar, ponderar y juzgar. Es obvio que nuestra mente no capta la realidad de forma exacta y puramente receptiva, como la cámara fotográfica. Nuestro mundo interior es un sistema de representación y construcción de la realidad destinado a permitir el actuar del sujeto. El pensar no es desinteresado ni desencarnado. Tus pensamientos porque tu vida no es mi vida. Y las situaciones problemáticas que afrontas tú no son las que afronto yo. Cada quien percibe también lo que quiere, ¿no? Lo que pudiera ver. Por ejemplo, yo pudiera, no sé, cuánto aplicar alguna situación, tal vez un poco preocupante o alarmante. Pero si yo lo analizo, para mí a lo mejor no es así. O sea, no es, yo no lo puedo percibir de esa manera, por tú o no. Porque a lo mejor yo no he pasado por eso. Porque a lo mejor mi paz interior es diferente, ¿verdad? A diferencia de otra persona que lo percibe de una manera muy alarmante. O sea, ya casi que se acaba el mundo. Entonces, depende el pensamiento de cada persona, ¿no? O sea, no todo el mundo percibe lo mismo. Entonces, por eso es lo que dice, lo que marca el texto, ¿verdad? Nuestra mente no capta la realidad en forma exacta. Los pensamientos de un niño de 5 años y los de un joven de 20 y los de un viejo de 70 son todos muy peculiares porque las vidas de esos son muy peculiares también. Y por ello mismo no piensan igual un hombre o una mujer, un obrero y un campesino, un militar o un monje, un amo y un esclavo, un magnate de la empresa y un pobre desempleado. El pensamiento es instrumento permanente de tu, de autoorganización y por ende de desarrollo y crecimiento personal. El cerebro trabaja para hacer la vida fácil y llavadera. Y por eso es capaz de realizar las dos operaciones antagónicas. El seguir rutinas y el lanzarse de la creación. Y por eso también es polifacético y flexible. Aquí yo creo que sería muy bueno comentar, ahorita que decía las rutinas, normalmente en una empresa, ¿verdad? Nosotros somos empleados y hacemos una rutina la misma todos los días. Y así puede ser por años. No sé si tenemos un puesto de analista de laboratorio, de laboratorista de laboratorio, ¿verdad? Son los mismos análisis por lo regular. A lo mejor algunos se modifican, otros se podrán a lo mejor quitar. Pero por lo regular son los mismos. Y así podemos llevar la rutina de la misma, la misma, la misma. Cuando uno llega, nos entregan el turno. Hacemos todo lo que ya sabemos, todos los días, todos los días. Y así podemos estar en el mismo puesto, tal vez, inclusive hasta, no sé, 10 años. Y hay un tiempo en el que definitivamente, en lo personal, ¿verdad? No más de cuatro años y ya quieres otra cosa. O sea, la misma rutina te lleva a que ya quieres pensar más. O sea, ya esto lo haces casi que automáticamente. Y quieres explorar algo nuevo, ¿no? Porque dices, es que tengo la capacidad de estar en otro lugar. O sea, tengo los conocimientos y creo que ya debería de ir a otro lado. Pero bueno, a veces, perdón por las circunstancias, a veces de la vida y otras. Pues ahí estamos, ¿no? Pero en realidad, o sea, como es tan rutinario, pues ya no haces tan bien tu trabajo, ¿verdad? Ya las cosas de él haces como que de manera automática. Esta misma situación, tal vez, de, podemos decir, de... Esta misma situación, esta misma situación, también, esta misma situación, esta misma situación también de estado de confort, pues te hace que te muevas, ¿verdad? Para buscar otro lado, otro, este, trabajo, no sé. Entonces, todo esto es parte del pensamiento, ¿sí? Menciono aquí, bueno, pues, lo intuitivo y discursivo, lo ingenio crítico, lo teórico práctico, puede ser directo, abstracto, realista, en fin. Todo esto es parte de, ¿verdad? Y esto nos va a llevar definitivamente a buscar otras oportunidades, ¿no? Todo esto entra dentro del pensamiento, tanto del creativo y del cognitivo, que es lo primero que estuvimos viendo. Y bien, este, pues vamos a seguir hablando de todo esto y de otros temas nuevos en la próxima sesión. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Y recuerden, son tres horas de clases cada sábado, ¿sale? Entonces, revisen por favor la tarea que ya se las anoté. Bueno, que tengan muy buen día. Nos vemos pronto. Gracias.